¡Suscríbete! Santa en San Francisco es una comunidad de músicos y dancers que valen la calidad social de hacer música juntos, de aprender juntos, de enseñar juntos, de compartir y de crecer, no solo como una persona, sino como una comunidad. Música More playing than learning, having a space available for people to come and play, and then learning is kind of the process of playing. I've been down in Argentina, and each neighborhood has what they call murgas, and that's a way where the whole neighborhood comes together and presents its show at the end of the year. And it's multi-generational. Música 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 Así que siento que estoy encontrando mi lugar y estoy muy seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.